La carta que voy a leer ahora va dedicada a los voluntarios, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la gente del Ejército, que está intentando desofocar el fuego de Doñana. Va dedicado también a la gente de Huelva, de Moguerda, Almonte, del Rocío, de Matalascañas. Y también va dedicada, sobre todo para ellos, a los cientos de miles de rocieros que tuvieron que escuchar aquella frase durante los últimos años de Llegará el día en que los rocieros le metan fuego al coto. Hay que quitar las candelas. Y dice así la carta. Esa fue la frase del miedo, vendida como de la racionalidad de las autoridades y de esos nuevos tiempos por donde nos metieron a los rocieros a principios de los 2000, cuando nos quitaron las candelas que ni en rocío ni en frías peregrinaciones. Era una chinita más y las que quedan, de las que nos pusieron en el camino de la devoción. Sin éxito, porque finalmente, sin candelas, también fuimos al camino. Pero con el tiempo, justamente este fin de semana, se ha demostrado que las candelas no eran el problema. El problema era quienes las exterminaron de delante de los sin pecados. La clase política, la misma que perfiló en 2015 la ley de Montes que tanto ha dado que hablar últimamente en redes sociales. Definitivamente, señores, tengo clarísimo que el rociero no era ni el diablo ni mucho menos el problema. ¿Saben el motivo? Porque al rociero jamás le importó el gas. Al rociero solo le importaba y le importa la Virgen. Que solamente hace suya con una oración ante sus plantas. No necesita ver al viento en su jardín. Que la blanca paloma los perros. Mucho ánimo, vuelva. Todos somos doña. 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 Todos somos doña.